Buenas noches, profe. Buenas noches. Estuve viendo el drive de los grupos. Creo que tengo dos grupos. Nada más. No, creo que tengo tres grupos. Profe, yo no estoy en ninguno todavía. Bien, en esta semana tengo que tener definidos los grupos. Gracias. 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 Bien, chicos. Tengo más o menos de qué se tratan los trabajos finales. Bien. ¿Quieren que comparta pantalla? Sí, profe. Bien. Si bien estos trabajos finales son de Java, la narrativa, me dijeron que era la misma el mismo proyecto pero en en Python bien este sería uno de los proyectos de los trabajos finales que se trata de un cine bien y ese cinemar es una empresa que se dedica a proyectar películas el cine cuenta con una cantidad de salas con diferentes capacidades bien también tenemos sala de 2 y 3D bien no 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 bien chicos el proyecto al parecer tiene dos tipos de usuarios dos tipos de roles lo que serían los clientes y la parte administrativa bien dependiendo de dependiendo del rol que tenga cada persona va a poder hacer ciertas cosas bien entonces tenemos un cine y del sistema de gestión del supermercado es son similares bien acá también al parecer hay dos roles el rol cliente y el rol para la administración profe y todo eso se hace como en una aplicación o en una página sería una aplicación escritorio no una una aplicación bien estos serían entonces los dos proyectos finales que hay pueden elegir cualquiera pero cómo se presentaría en lo que está mostrando son proyectos que que se designaron en el anterior semestre para la para el curso de Java sí pero teníamos con Eclipse hacíamos con el con el GitHub usábamos el Postmaster cómo sería en este caso bien creo que si se va a seguir usando el GitHub bien el de para interfaz gráfica vamos a usar el TK-Inter bien eso es lo que me lo que hicieron a mí TK-Inter va a usar qué base de datos usaron van a tener que descargarse no sé qué tienen descargado ustedes para SQL usábamos en Java SQL usábamos sí buenas tardes por aquí buenas tardes para levantar o sea ustedes usaron Word 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 sí hay un cómo se llama no me dijeron acá qué usar así que porque yo por lo general uso para Python Samp bien que ya viene me trae ahora voy a compartir yo tuve inconvenientes con el la instalación de la base de datos MySQL el Samp y el Word no pude instalar ninguno qué te tira error en el SQL era me pedía que tenga instalado Python que tenga servicio al estudio la versión y otras cosas más por eso no pude instalar porque por lo general votas en Windows sí Windows 10 32 claro de 32 porque este es un ejecutable que vos pones siguiente 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 y lo instalas bien entonces aquí tenemos el MySQL pensé que te había tirado un error de puerto bien sí puede ser también el error de puerto que porque ya tenía instalado querido instalar el MySQL claro porque vos cuando si vos te instalas el Samp así como está ya te trae todo el paquete completo y cuando hagas acá este por ejemplo yo lo encendí cuando querés encenderlo acá te tira error te dice error de puerto bueno eso hay que hay que este igual esa pantalla no me pico siquiera qué raro este sería el MySQL profe se puede tener el Samp instalado y el MySQL los dos en la misma PC si pero es mejor te instalas el Samp ya te trae todo yo yo instalé en realidad cuando hicimos Java me pidió el me pidieron MySQL pero al instalar este Samp me daba así el error de puerto yo suponía que era por eso el error de puerto el error de puerto seguro que era con si puede ser si eso lo googleas bien si lo que sale más o menos son hay que cambiar el puerto nada más por lo general viene con el 80 puerto 80 y lo cambias a 80 80 bueno bueno lo intento entonces gracias yo se puede repetir lo que dijo en qué puerto hay que usarlo si es que no descargamos esa en el puerto 80 80 mire aquí exacto mmm 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 A ver, creo que es esta. Cuando ustedes levanten, quieran encender, le va a salir este puerto. Este problema es que dice que el puerto 80 ya esté siendo usado por otro. Por otro proceso. Tienen que ir a configuración. A este archivo, el httpd.config. Bueno, a ese archivo creo que hay que modificarlo. Bien, acá, como ven, acá dice el list en 80. Y acá lo cambia a 80. Por la duda no se está viendo la pantalla. Quedó como... Ah, no, pero fue esta congelada. Ok. Bien, acá. Ustedes si instalan y después quieren poner, levantar, hacer clic acá en Start, les puede salir este problema de puerto. Dice que el puerto 80 está siendo usado por otro proceso. Entonces, eso lo tienen que modificar acá. Bien, este tienen que acceder a la... Van aquí a configuración. Acá está Apache, entre paréntesis, httpd.conf. Van a ese archivo, se le va a abrir este archivo. Bien, acá le sale list en 80. Bien, ustedes lo tienen que poner como 8080. Y ahí se levanta. La acción. Bien. A ver si les paso el link, si quieren. Bien. 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 Bien, sí vamos a ver, dice vamos a ver todos esos programas. Sí, después de base de datos, veamos lo de interfaz gráfica. Bien, chicos, ahora con respecto al trabajo práctico de herencia por el morfismo, ¿cómo van? ¿Tienen algunas dudas? Yo tenía dudas cuando tiene herencia, el iniciarlo en el hijo, eso me quedó dudándome, porque yo lo tengo sin iniciar en los hijos, digamos, lo que vendría a ser de la tarjeta, y funciona igual, digamos, no hago un INI de la clase padre, igual funciona el programa, así que no me quedó muy claro eso. Eli, a ver, ¿quieres compartir pantalla? Ahí, trato de compartir. Bien. Bien. Ahí está, ¿eh? Bien. A ver, baja para abajo a ver las clases, hijo. Me he intentado decirte. No le declaro el INIT padre, pero cuando pruebo el programa funciona, digamos. Una vez, baja para abajo, quiero ver cómo estás creando los objetos. A ver, compílalo. Bien. Yo creo que por lo que es Python, un interpretador de código, ¿bien? Bien, pero lo que si yo te corrijo a vos es ejercer a vos, te desapruebo, ¿bien? Porque acá estamos viendo el concepto de herencia y polimorfismo, ¿bien? Y cada clase tiene que tener su constructor para inicializar un objeto, ¿bien? Y las clases, hijo, no tienen el constructor para inicializarla, ¿bien? Pero, profe, en el ejemplo que nos dio de la figura, que yo lo bajé, digamos, ahí sale, digamos, que se inicializa, la figura, círculo, se inicializa, y además inicializa el padre también. Por eso es que yo no entendía cómo funcionaba, si es que el mío estaba sin eso, porque además la clase débito y crédito tienen atributos que son diferentes, ¿no? Creo que era, el de crédito tenía un atributo más que el de débito. ¿Vinculo? Tengo el espacio, yo le comparto el que usted pasó, profe. Sí, a ver. Ve que ahí inicia, digamos, el padre también, y tiene un índice de la misma figura. Por eso esa era mi duda, si era necesario inicializar los hijos o no, porque como funcionaba sin inicializar... Ah, a ver, quiero ver, baja para abajo, más abajo, más, más, y más abajo. Bien. Objeto uno, objeto dos, objeto dos. ¿En dónde dice que inicializo? ¿En dónde dice que inicializo? Porque yo veo en todas las clases, cada clase tiene su constructor. Claro, por eso le digo, y acá sale clase figura.init shelf, que supuestamente el cls figura era del padre. Sí. Eso es lo que yo no había entendido muy bien. Bien, bien, ahora vemos. Cada clase va a tener su constructor, tiene que tener su constructor, ¿bien? Más allá de si es clase hijo o clase padre, ¿bien? Y, ¿viste donde dice cls figura, punto, estoy llamando a alguien? Está haciendo uso del constructor, del padre. Todo el padre, por eso le decía. Bien, y hago llamada para heredar del padre ese atributo, porque el atributo nombre está en padre, ¿bien? Yo para heredar ese nombre tengo que hacer uso, para decir que esto es herencia, más allá de que lo pongo entre paréntesis ls figura en la clase, tengo que llamar al constructor del padre, ¿bien? Ahora, si yo en el constructor padre no tendría, no estaría el atributo nombre, ¿bien? Entonces, ahí no llamaría al constructor de la clase padre, pero como ahora en la clase padre estamos diciendo que tiene un nombre, que todas las figuras van a tener un nombre, entonces para decir que necesito heredar el nombre de allá, lo tengo que llamar al constructor, ¿bien? O sea, a vos te funcionó bien, ¿bien? Sin hacer... Claro, por eso decía, sin hacerle llamado al constructor del padre, y sin hacer los constructores de por sí, de cada objeto, funciona. Por eso me llamó la atención la diferencia. A mí me parece que es porque Python es un lenguaje interpretado, ¿bien? Pero, conceptualmente, está mal, ¿bien? No, por eso le preguntaba por el tema del coloquio, o para que... Sí, claro. No, igual el coloquio... No, igual el llamado del padre y todas esas cosas, porque si no, yo lo iba a escribir como que para que funcione, y después iba a estar mal. Claro. El coloquio, chicos, van a tener que completar código, nada más. O sea, le van a dar las clases hechas, y van a decir, bueno, desarrollen esta partecita, esta partecita, y así nada más. No, vi que no le pusieron para que ustedes pongan a... Se pongan a pensar si hay padres, si hay hijos, ¿bien? Así que... Tienen que saber cómo interactuar los objetos, ¿bien? Por eso les traje un ejercicio para resolver hoy. Este ejercicio se los tomé a los chicos de la comisión, ¿bien? De los martes y jueves. Bien. Y... Algunos lo hicieron y otros no. Bien, ahora comparto pantalla. Bien. Bien. Este es el ejercicio, chicos. Tenemos un diagrama de clase, ¿bien? Si bien nosotros no vimos lo que son diagramas de clase, bien, más o menos lo que ya los muestro un poquito. Este, acá, donde dice pedidos, el nombre de la clase, ¿bien? Luego, donde dice lista, dos puntos list, bien, esos son, serían la parte donde van los atributos, serían los atributos de las clases, ¿bien? Y vemos que tiene el signo menos, significa que los atributos son privados, ¿bien? Luego tenemos la última parte donde dice agregar libro, calcular libro, ¿bien? Son métodos y tienen el signo más que estoy diciendo que es público, ¿bien? Por ejemplo, en agregar libro, por parámetro digo que recibe una variable libro de tipo libro, ¿bien? Y calcular total, estoy diciendo que no recibe nada por parámetro, pero que sí tiene que retornar un doble, ¿bien? Lo que va a retornar va a ser un doble, va a ser un tipo doble, porque es la suma, ¿bien? De todos los precios. Bien. Eso sería, ¿bien? Entonces, tenemos la clase libro, ¿bien? Que es la clase padre. Tenemos libro digital y libro físico, ¿bien? Y tenemos pedido. Sé que no vimos este rombo blanco, ¿bien? Acá lo que estamos diciendo es que el pedido está agregado, tiene libros, o sea, es una composición, agregación. Bien, este es un concepto de agregación que no está en la diapositiva, ¿bien? Estoy diciendo que el pedido está compuesto por libros, ¿bien? Nada más. Porque mi lista, esta lista que tengo acá, va a ser una lista que va a tener libros, ¿bien? Va a ser un vector, una array list, como ustedes quieran llamarlo. Bien. Entonces, ustedes tienen que implementar estas cuatro clases, ¿bien? Dice, implementar en Python el diagrama de clases, agregando los métodos correspondientes, teniendo en cuenta que el precio final de un libro físico depende de la cantidad de páginas que tenga, sumando al precio base de 0,5 por página, ¿bien? Y el libro, el precio final de un libro digital es la cantidad de caracteres que tenga, sumando al precio base, 0,07 por caracteres. Bien. A ver, les doy 20 minutos, a ver si puede más o menos ya crear todo esto, crear las cuatro clases, y ver si pueden hacer el método getPrecioFinal. ¿Siguen ahí? ¿O se fueron todos? Sí, profe. Sí, profe, estamos acá. Nada bien. También viene el tema de pedidos y pedidos del padre del libro y el libro. No, 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 no. Eso a mí me va a preguntar, profe. Ah, bien. No, 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 no. ¿Tienen que el pedido es el padre del libro y el libro tiene otros dos hijos que son libros digitales? No, 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 no. No, 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 no. Aquí para decir que con esta flechita que dice Stenz, con esta anotación estoy diciendo que estos, el libro digital y el libro físico extienden del libro, heredan del libro. Bien. Entonces, si ustedes cuando vean un diagrama de clase y vean estas flechitas así, entonces ustedes tienen que decir, bien, libro digital y libro físico heredan del libro. El libro es el padre de estos ambos libros, del libro digital y del libro físico. Este rombo, blanco así, significa agregación. Bien, agregación, que el pedido está compuesto por libros, por objeto libros. Bien, objeto libros. No heredan nada. Bien. Porque, chicos, o sea, pedido y libro ¿qué tienen en común? Para decir como que diciendo, pedido es el padre del libro, no tienen nada en común. Bien, es como decir, que una persona herida de un gato, o sea, nada que ver. Bien. Entonces, acá está la herencia y acá hay agregación. Bien, cuando vayan a hacer código, este rombo, es como que lo que les dije es que el pedido va a tener un libro, va a estar agregado de libros. Esto se ve porque esta lista que está como atributo, su tipo de dato es libro. Bien, ahí se ve la agregación. Ahí vemos la agregación. Bien. ¿Se entendió más o menos? Bien. Y profe, ese doble que tenía de calcular total en el pedido, ¿era la cantidad de libros que hay en total? No, es el calcular total, vos vas a tener tu lista de libros. Bien, la lista de libros va a tener tanto el libro digital y los libros físicos. Bien, entonces vamos a tener que ir sumando todos los, todos sus precios de cada uno y retornar el precio total. Bien, yo puse doble porque sería, porque la variable a retornar sería una variable de tipo doble. Bien, por eso le puse y qué. Bien, profe, gracias. Bien, son y 40 a las 21. Vemos cómo avanzaron, bien. Bueno, profe, dale. Gracias. 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 La clase digital quiere dar del libro y tenemos el constructor. Qué pasa? El precio base, el número de caracteres. Lara Lab terms. Entonces, llamamos al constructor. Pues sí, sí. Bien chicos, otro que ya haya terminado de hacer las clases y que estén los métodos Gracias por ver el video 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 esa es la difícil ¿por qué? porque tenemos que trabajar con listas ¿y? el agregar libro es una sola línea de código sería dos líneas con la cabecera del método ¿vieron que recibe una lista? esa lista va a ser de tipo libro cuando vayan a trabajar en la clase trabajen con una lista común y corriente que ustedes saben trabajar después cuando ustedes vayan ya en el main a crear los objetos a crear el array ahí como que recién van a poder ver si este es un array de libros bien pero con la clase pedido o sea hay que agregar un libro sería listo o sea sales punto lista bien usamos la función append para agregar un libro que no ahí ya estamos agregando libros profe no está compartiendo ¿no? no no estoy compartiendo estoy hablando nomás ah bien 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 eso sería el método agregar libros porque no hay condiciones y calcular total si usted tiene una lista ¿cómo van a calcular el total? estaba pensando en utilizar el método de precio final y ir sumando en un acumulador claro para eso lo estás haciendo dentro de un forque ¿no? porque tenés que recorrer la lista claro puse for libro en lista y ahí iba iba a arrancar haciendo así sí está perfecto lo que sí el el de append ese no 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 entendí muy bien claro porque vos no tenés condiciones como para decir se va a agregar un libro si cumple esta condición ahora acá dice agregar libro vas a agregar un libro nada más entonces pones lista punto append y le pasas el libro que querés agregar porque si vemos agregar libro por parámetros recibe un libro que no bueno ese libro tenés que agregarlo a la lista y cómo se agrega elementos a una lista usando el método o la función append y y por si siente dale Gracias. 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 ¿Profe? Sí. No me queda del todo claro si en pedido que tendría la lista vacía y después en Agregar Libros que se va llenando. Sí. O si directamente tengo que poner Agregar Libros recién ahí es que se crea la lista, porque yo estaba pasando como por parámetro al libro y ya no sé si me hice creo un lío. Bien. En pedido vas a tener, a ver, me fijo si puedo abrir. ¿Vos tenés la clase? ¿Vos tenés la clase? ¿Vos tenés la clase? ¿Vos tenés la clase? Y tenemos el constructor. Bien. Según el diagrama recibe que no una lista. Entonces ponemos list, sales, bien, lista. Si queremos lo inicializamos por defecto cuando que esté vacío. Bien. Y luego tenemos sales punto lista igual a lista. Bien. 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 Entonces, voy a decir cuándo vas a agregar. ¿Cómo está la lista, Kena? ¿Cómo está tu lista, Kena? Bien. Entonces, si nosotros vamos al main. Bien. Voy a hacer acá arriba el main. Bien. Bien. Acá, este, la clase pedido es que el constructor por parámetro recibe una lista. Bien. Acá por defecto, o sea, si no pasamos nada por parámetro, la lista va a estar vacío. Bien. Pero si borramos este, para no confundirnos. Bien. Recibe por parámetro una lista. Bien. Entonces, esta lista puede tener objetos o puede no tener objetos. Bien. 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 Entonces, vos podés hacer lo siguiente. Estamos en el clase main. Bien. Puedes crear un libro uno, que sea el libro digital. Bien. Le pasas todos los parámetros que necesite. El libro dos, que sea el libro. ¿Cuál era el otro tipo? Físico. 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 Bien. Y pasas todos los parámetros que tienen que tener. Todos los atributos. Vos podés crear después tu lista. Bien. Bien. Sea igual. Esta lista tiene que ser una lista de libros. Entonces, va a ser de tipo libro. Bien. Ah, pará. Tengo una lista. Bien. Lista. Ok. Bueno. Acá podemos hacer que le ponemos L1 y L2. Bien. Ahí ya estamos diciendo que lista es un tipo de libro. Bien. Que lista tiene que los elementos de la lista son de tipo de libros. Bien. 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 Y ahora creamos un pedido. Un pedido. Uno. Va a ser igual a. Ok. A. Pedido. Bien. Y por parámetro pasamos la lista. Bien. Entonces, acá podemos ver que nuestro pedido. Un pedido ya tiene una lista con dos pedidos. Y después podés instanciar un libro tres. Bien. Que lo podés agregar a la lista. Entonces, respondí a tu pregunta. Esta lista que está acá y que pasa por el constructor. Puede tener libros o no puede tener libros. Bien. Puede y no puede tener. Depende. Dependiendo de cómo hagas en el main. Bien. Cuando vayas a crear los objetos. Entonces, si vos tenés que agregar libros. O sea, no te importa vos si la lista tiene o no tiene elementos. Bien. Bien. Porque si vos vas a agregar libro, ¿no? Agregar. Libro. Que recibe por parámetro. Un libro. Bien. Bien. Si nosotros hacemos self. Punto guión bajo. Eh. El lista. Con la función append. Bien. Es la... que nos da Python para agregar un elemento siempre se agrega al final de la lista si la lista está vacía este elemento se va a agregar en la posición cero si la lista tenía dos elementos entonces el libro se agrega en la posición dos porque comienza en la posición cero ¿se entiende? sí profe ahora me queda más claro o sea que puede ser que la lista esté en cero como en que ya tenga elementos eso no entendía bien claro, como no hay condición cuando agregar libro entonces agregas usando la función append profe pero ahí encapsulándolo no me va a dejar agregar fuera de la clase y yo lo tengo que agregar fuera de la clase ¿o no? si te deja te deja porque este método es público bien no sé si vos te referís al get no sé si te vas refiriendo a los get porque acá me faltó el get a ver self entonces acá porque estos métodos son público bien en el main si lo puedes acceder claro pero como estaba recién se me iba a complicar ¿o no? como estaba anteriormente acá claro creo que funciona poniendo porque vi a los chicos de la otra comisión que no usaron el get lista usaron directamente lista y no les tiró el error pero digamos o sea estamos pero o sea conceptualmente estaría mal porque se tiene que usar los get ¿bien? pero python si les dejo y una consulta más ¿así de largo y tanto código va a ser el coloquio del miércoles? eh van a tener varias clases pero como les dije ya está todo hecho ¿bien? está todo hecho ustedes van a tener que tal vez completar hacer una un método nada más y la parte del main ¿bien? la parte donde hay que crear objetos hacer la interacción entre objetos ¿bien? eso es lo que ustedes van a tener que hacer en el coloquio ¿y este también es solo para ver el avance o es eliminatorio para el trabajo final del coloquio? bien me dijeron a mí porque vi que varios chicos me preguntaron que habían desaprobado la parte práctica yo pregunté al coordinador y me dijo que los que desaprobaron van a recuperar al final es lo que me dijeron y ahora paso el pdf al final de la tos Gracias. 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 Bien, chicos. ¿Pudieron realizar...? Voy a compartir el ejercicio más o menos de cómo era el...? Voy a compartir pantalla del ejercicio. Porque ya son las 9 y 40. todos pudieron realizar la clase el libro, ¿verdad? sí, sí, pues, profe sí, profe bien la clase el libro físico también, ¿verdad? sí y también entonces pudieron realizar la clase del libro digital ¿verdad? bueno, creo que el mío está incompleto pero bueno creo que la mayoría donde más se perdió es en la clase pedido, ¿verdad? sí, fue el mareo de no comprender creo el esquema de clase bien yo le dije que era una agregación porque un pedido estaba tenía libros, ¿verdad? una lista de libros ¿verdad? entonces ¿todo hicieron así el constructor? ¿te recibió una lista? sí sí, profe bien el agregar era esto nada más bien porque no había condición o sea recibías un libro por parámetro y lo agregabas ¿pero fue la lista esa que estaba vacía ¿se la podría poner afuera? ¿o no? ¿por? no sé yo la estaba poniendo afuera encima en mi caso yo no declaré el libro físico por ejemplo no llegué con el tiempo porque hice primero pedido no sé por qué pero comencé con la clase pedido y ahí es que me comencé a marear claro este libro libro digital y bueno era más fácil yo creo que lo hubiese visto mejor empezando con el libro y haciendo la herencia y después el pedido y yo estaba poniendo ahí lista que encima estaba poniendo mal porque estaba poniendo como libro libro igual a libro y ese libro era una lista digamos pero lo estaba declarando afuera de la clase pedido no lo tendrías que inicializar acá en el constructor o sea poner esto ahí está que diga que lista inicializa con vacío ¿verdad? lo tenés que poner por parámetros el libro digital y el libro físico son herencia del libro o sí son herencias ven acá les dije tenemos la clase libro y libro digital y libro físico y dije esta notación donde dice extend con la flechita representa herencia bien que el libro digital y el libro físico heredan del libro y este rombo blanco y rombo hueco yo le dije que era una agregación porque un pedido va a tener una lista de libros pero si el pedido nosotros al pedido lo destruimos bien el libro sigue existiendo bien entonces era una agregación eso lo vemos bien o sea seguramente acá se perdieron también físicos pero si es un libro como sé que esta variable es un libro o como sé que la lista es una lista de libros bien sé que es difícil entrar a objetos y poder ver todo a objetos bien bien entonces pedidos tenían una lista bien como yo puse en el diagrama de clase tenía que pasarse por parámetros ah capaz que acá también se confundió no sé acá si alguien se confundió con esto el libro donde dice donde están los métodos del libro dice el libro que recibe el ISBN y el precio base ese el constructor sería aclarar claro que ese libro era el constructor bien nosotros dijimos que esta lista va a ser de tipo libro bien entonces nosotros tenemos que verlo como libro libro el agregar libro era hacer esto bien la pen y que calcular total era recorrer la lista nada más recorrer la lista e ir sumando y ese me rotando al total bien acá yo creé dos libros bien y acá miren chicos yo estoy instanciando este objeto lista que es de tipo pedido que por parámetro recibe una lista que tiene dos elementos bien entonces acá yo estoy diciendo tenés una lista de dos elementos con libros bien entonces cuando acá cuando vas a querer calcular total bien python viene acá a la clase pedido bien va a venir a calcular total bien va a recorrer esta lista que creamos acá tienen dos elementos y va a calcular el total bien acá tengo que ciento cuarenta y cuatro es total a ver a ver si tengo de fin bien acá me está mostrando lo que es el libro físico y este sería el libro digital y el total me dice que es trescientos cuarenta bien es porque creo que yo no tengo el método en en el libro digital no es este método que es el precio final bien por eso no me lo está bien tomando profe si como sería usando el el google colab se acuerda que le pregunté la última clase para separar en distintas clases y dejar solo el método main porque si me falla una línea de todo este código por ejemplo me va a fallar todo el programa y tranquilamente se puede separar en clase si la verdad es que no busqué voy a preguntar yo a la coordinación a ver si saben ellos como hacer porque no no averigüe esto de lo que me preguntaste ok gracias de hecho seguramente deben saber porque creo que hicieron ya el proyecto y bueno si o tal si les pregunto a ellos y ya para la próxima clase te digo y como se haría aquí en colab bien 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 chicos nos vemos entonces el miércoles para el coloquio bueno profe nos vemos ¿se da otro otro módulo o algo más profe? no 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 porque la semana que viene comenzamos con el nuevo módulo ah bien profe por inquietud esos módulos son los programas con los que tenemos que trabajar para el trabajo final o que tratan esos módulos y como aprendemos esos programas por ejemplo en mi caso yo no hice javas que no conozco ninguno de los programas que mencionaron sí igual no se vio esos programas javas bien lo que estamos viendo ahora objeto bien objeto vas a usar para hacer las clases bien para para hacer el proyecto objeto el módulo cuatro sí o sí está dentro del proyecto bien y después la unidad seis creo que es base de datos también vas a usar todo lo que es base de datos para para hacer el proyecto final después de base de datos creo que ya entramos a ver interfaz gráfica bien entonces serían esas tres unidades que son importantes para hacer el trabajo final bueno gracias de nada que sigue ahora profe cuál es la unidad cinco cuál es la unidad cinco errores excepción de errores manejo de excepción de errores creo que también cómo cargar un archivo excel cómo más cargar un archivo CSBC creo que era eso sí eso es son sí eso así que eso vemos la próxima semana obviamente que seguimos hablando de herencia no herencia esta herencia vamos a continuar de acá hasta el final del curso herencia y ustedes después continúan con la programación bien herencia está siempre acá en objetos bien más en python herencia bien así que ese concepto es el más fuerte que digamos así que bien chicos buenas noches profes nos vemos gracias buenas noches buenas noches buenas noches chau chau